Nueva tecnología se está enfriando átomos a temperaturas de cero absoluto. Temperatura se crea por la vibración de los átomos. Cuando los átomos dejan de vibrar no hay más calor. Es tan frío como se pone. La nueva técnica utiliza una red óptica de rayos láser de entrecruzamiento. Con la secuencia precisa de la modulación de los rayos láser, ondas estacionarias, bolsas de valores nulos y picos, se crea que atrapan átomos individuales. Cuando los átomos se aproximan a las temperaturas cero absoluto sus vibraciones más lento y las nuevas propiedades emergen. Nuevas propiedades en el magnetismo, en la superconductividad y la superfluidecen. Una cámara de vacío de vigas entrecruzadas contiene un gas muy diluida de átomos de rubidio. RB37 Cada sitio de la red es un pozo de energía en el que uno o más átomos pueden quedar atrapados. La ciencia ha aprendido que hay determinadas frecuencias láser de excitación que puede expulsar un átomo del pozo. La frecuencia necesaria depende del número de átomos se encuentran en el pozo. La modulación derecha se utiliza hasta que haya sólo un átomo por pocillo. La energía para un átomo a moverse en un pozo adyacente es extremadamente alta. Un microscopio óptico especial se utiliza para confirmar que hay un átomo en cada sitio de la red. Cuando hay más de un átomo por un átomo de sitio es eliminado. Cuando se retira un átomo esto reduce la entropía, el grado de desorden o aleatoriedad, y que, a su vez, reduce la temperatura. Las temperaturas se han alcanzado dentro de 10 a 100 circunflejo menos 9 a 10 a 100 circunflejo menos 12 grados Kelvin. Esta es 0.00000001 grados por encima del cero absoluto. Más investigación está en el horizonte. La red óptica, en principio, se podría utilizar para almacenar y manipular el estado cuántico de los átomos. Esto abre la puerta a quantum computers. Otra vía es repetir esta captura de celosía con fermiones. Los electrones son fermiones. Átomos de rubidio son bosones. Esto permitiría nuevas investigaciones sobre los superconductores y los superfluidos. Estas son algunas de las cosas extrañas que suceden cuando los materiales se enfrían a temperaturas de cero absoluto. Una pieza de metal se levita por encima de un imán con el que se consume nada de energía. El helio líquido fluirá por las paredes de un recipiente de gravedad desafiando. El material sólido pasará a través de la otra. ¿Magia? No, física. Una vez que fresco helio líquido a aproximadamente 2 Kelvin puede establecer el líquido en rotación y va a seguir girando por siempre sin la energía que se consume. Se convierte en un superfluido con viscosidad cero. Esta propiedad superfluido se utiliza en el gran colisionador de hadrones del Cerno, Suiza. Los miles de imanes que dirigen el haz de protones alrededor del anillo 27 kilómetros son enfriados utilizando helio o superfluido. El superfluido mantiene todo el anillo de 0,1 grados Kelvin. Cuando los imanes son superenfriados se convierten en superconductores, los metales pierden toda resistencia al flujo de electricidad. Por lo tanto, se requiere muy poca energía para los electroimanes para llevar grandes cantidades de corriente. A continuación, los imanes se pueden generar los campos magnéticos intensos necesarios para controlar el haz de protones. La superconductividad y superfluidez son propiedades del mundo cuántico. De acuerdo con la mecánica cuántica, una partícula puede existir en muchos lugares a la vez y puede moverse en más de una dirección a la vez. Esta es la propiedad de la dualidad onda-partícula. Al resumir los resultados posibles del comportamiento del átomo de la fase puede ser 1 o 1. Estas dos fases diferentes representan dos tipos diferentes de partículas, los bosones y fermiones. Los átomos de helio son bosones y sus superenfriadas formaciones se convierten en una condensación de Bose-Einstein, que da lugar a la superfluidez. El líquido se convierte en un átomo de gigante en su estado de energía cuántica más bajo posible. La falta de viscosidad surge porque hay una enorme brecha en materia de energía entre el estado más bajo y el siguiente estado de energía más alto. La viscosidad es la disipación de energía debido a la fricción. En su estado más bajo no hay manera de perder energía a lo que no hay viscosidad. Los superconductores muestran la misma propiedad excepto mediante electrones que son fermiones. Si intercambia fermiones conseguir siempre un cambio de fase de 1. Ahora, en esta ocasión se suman los posibles estados y se obtiene cero. Hay cero probabilidad de encontrar fermiones en el mismo estado cuántico. Esta propiedad es lo que hace que la química sea posible. Electrones de un átomo no pueden ocupar las mismas posiciones. Se ven obligados a ocupar anillos más y más lejos del núcleo. Esto genera los elementos en la tabla periódica y los electrones exteriores más libre de los protones puede participar en la unión y las reacciones químicas. Los electrones en los superconductores también forman Bose-Einstein condensaciones uniéndose juntos en pares de copper y la adquisición de las características de un bosón. En efecto, los electrones se convierten en una sola partícula gigante que carece de resistencia eléctrica. Una vez más, la condensación del par de electrones está en el estado de energía más bajo posible. No puede disipar más energía, por lo que la resistencia es cero. Si el helio se reduce hasta por debajo de 1 Kelvin y por encima de 25 atmósferas de presión se convierte en un sólido. Pero, estos sólidos pueden pasar a través de unos a otros, como un fantasma caminando a través de una pared. El helio supersólida es otra forma de Bose-Einstein. En 2011 los astrónomos descubrieron que el núcleo de Cassiopeia A, la estrella de neutrón, era un superfluido. Esta estrella es 11.000 años luz de la Tierra. Una cucharadita de material estrella pesaría 6.000 millones de toneladas. La estrella de neutrones no se acaba de hacer de neutrones, algo del material es protones que llevan la carga eléctrica de un superconductor. Este, fría, no se crea por la temperatura, que se crea por la presión. La gravedad puede producir la condensación de Bose-Einstein y Quantum unidos, así como nuestra nueva tecnología. Un anuncio se hará en breve, estad atentos.